Todos hemos mandado ese mensaje de cumpleaños con una doble intención Todos hemos dejado una o hasta cinco llamadas perdidas Todos de alguna manera u otra nos hemos atrevido a volver Pero no es justo, porque nadie se lo merece Y es que se habla mucho de la importancia de ser un buen novio Pero no se habla lo suficiente de lo importante que es ser un buen ex novio Insisto, seamos honestos, yo estoy seguro de que no estoy loco Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que somos un fantasma con derecho a aparecer Pero es que es muy fácil ser el fantasma que aparece Sin embargo, creemos que lo verdaderamente difícil El verdadero arte de magia está en ser el fantasma que sabe que tiene que desaparecer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!